¿Te gustaría programar en tu centro educativo, en tu pueblo o en tu asociación actividades gratuitas en competencias digitales para niños, niñas y jóvenes de entre 9 a 17 años? Campamento Digital es un programa de formación gratuito en competencias digitales con contenidos adaptados para cada edad y diferentes horarios para elegir. Te estarás preguntando, ¿qué van a aprender en Campamento Digital? Pues por ejemplo, a buscar información de valor en Internet, crear su propio contenido digital, además de prevenir conductas de riesgo y también competencias digitales para tener más oportunidades de empleo. En Campamento Digital, aprender es un juego, una aventura interactiva donde podrán completar etapas, cumplir misiones para conseguir logros. Y así en cada aventura aprenderán a usar Internet de forma útil, creativa, segura y responsable. Solícitalo gratis en campamentodigital.org.